Oye, Juanito vente para acá porque... Juanito hasta creció. Viendo, Andrea, viendo este cuerpazo en las redes sociales, la verdad que me entran unas ganas locas de ver tu cuerpazo bailando tracatra. Venga. Y nos acompaña el licenciado Gerardo Anderud, director corporativo del Centro de la Columna Vertebral. Vienes a platicar pues de qué es el Centro de la Columna Vertebral y por qué es una excelente opción para tratar hernias de disco. Obviamente, bueno, me has platicado en varias ocasiones que ustedes manejan este tratamiento sin cirugía. Efectivamente, Andrea. Creo que es Néstor Radio. Un grupo de médicos especialistas a atender estos padecimientos sin cirugía. Tenemos cinco clínicas en todo el mundo. Algunos de estos síntomas como adormecimiento en las manos, pérdida de fuerza. Buenísimo. Ya nos han escuchado varias veces. No se hagan, no se arriesguen a una cirugía de hernia de disco. Llamen sin costo al ser un 800 columna. Los números de la palabra columna son, o sea, tendría que ser 01800 265 8662. Aprovechen esta promoción del 50% de descuento en la consulta de valoración y de verdad aprenda a vivir sin dolor. Ya luego se acostumbran. Sí, no es necesario. Ese es Gerardo. Y bueno, pues ya queremos ver a Marimar y a Omar en las pistas de adivina. Y ahora nos vamos con Café y Maquite. ¿Verdad? Teníamos solo un aspecto en el camino recto. Usted tiene que salir hablando. Bueno, como dijo, esto que alguna es... Exacto. Tenemos que ayudar. ¿No tienen verdades ustedes? ¿No? No. Uy, ya se saben todas. Y las otras las inventan. Exacto. Sashi. De los presentes.